Jesús nace, se renueva la esperanza En este tiempo de Navidad, reflexionemos en la Palabra de Dios, en voz de Monseñor Enrique Díaz Nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño 28 de diciembre, hoy celebramos a los santos inocentes Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18 Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto Donde permaneció hasta la muerte de Herodes Ahí se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado Se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años Conforme a la fecha que los magos le habían indicado Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen Porque ya están muertos Palabra del Señor Me desagrada y me causa inquietud el rumbo que ha tomado esta celebración de los santos inocentes Al menos en nuestro México Las bromas que se gastan, las mentiras que buscan engañar Las falsas noticias y la presentación de la persona buena como si fuera tonto Están muy lejanas de la intención de esta fiesta Quizás este día deberíamos dar nombre y rostro A todas esas víctimas de la violencia y del poder que quedan en el anonimato A veces se ha querido ver en este relato que nos presenta San Mateo Solamente como una narración alejada de la realidad Y sin fundamentos históricos que la respalden Pero la intención de Mateo es más teológica que histórica Y encierra una profunda verdad El poder y la ambición ciegan el corazón del hombre Y se convierte en asesino de personas inocentes Herodes personifica y con mucho realismo toda esta maldad Él mandó matar a sus propios hermanos y parientes Que podrían ser una amenaza para su trono Así que podrían ser una amenaza Ni siquiera nada real y comprobado Jesús, anunciado Rey de los judíos y de toda la humanidad También representa una amenaza para todos los poderes y ambiciones de los poderosos Y los inocentes y pequeños Que son muy diferentes a los descuidados o irresponsables Son las víctimas colaterales de todas las ambiciones y guerras que se desatan por el poder Este día junto a estos niños Que sin saberlo, pero a causa del nombre de Jesús Mueren inocentemente Podemos colocar todas esas muertes de pequeños y pobres Que a diario mueren Víctimas de las ambiciones y las guerras Junto a estos inocentes están los miles de abortos provocados Por injusticias, ambiciones y placeres Inocentes son las familias que fallecen de hambre Por el acaparamiento y políticas comerciales de los poderosos Sangre inocente y anónima derramada a manos de los grupos y mafias O por ineptitud de los gobiernos Clama al cielo y es escuchada por el Señor Inocentes los miles que se destruyen a sí mismos engañados por falsas promesas de placer De poder o de superación del dolor Inocentes las mujeres engañadas y violentadas Y después abandonadas o vendidas Señor, cuántos inocentes mueren hoy sin saberlo Igual que aquellos inocentes Unidos a tu nacimiento y tu huida Por tanta sangre derramada Perdón Señor Por tanta indiferencia ante la muerte Perdón Señor El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo